Una calle en el detalle Del amor en el detalle Parte final del programa, nos vamos encontrando con un nuevo bloque para empezar a conocer cómo está el trabajo de Lucas Duarte ¿Quién es Lucas? Lucas, a Lucas lo conocimos hace mucho practicando básquet adaptado después se pasó al tenis y su fuerza de voluntad y no bajar nunca los brazos lo fue llevando de a poquito por caminos que tienen que ver con el deporte y el crecimiento pero además también convivencias que le permitió vivir el deporte en el 2019 estuvo radicado en Buenos Aires viviendo en el Senar y adaptándose a una vida en el mundo de Buenos Aires pero siempre fundamentándose en las ganas de crecer en el tenis adaptado volvió a los entrenamientos porque le ha permitido también el protocolo sanitario aprobado en el CEPAR viernes a las 8 de la mañana allí nos encontramos con él allí estaba entrenando buscando recuperar parte de lo que se perdió en esta etapa en que se estuvo quieto y este bloque comienza con la charla que tuvimos con él Lucas, buen día un placer verte otra vez de nuevo en una cancha de tenis estás feliz supongo, ¿no? sí, buenas a todos estoy contento porque volví a entrenar acá estamos con el POFE voy a entrenar 3 veces a la semana con el POFE para volver al mismo y volver a lo mejor para el Senar ¿cómo has vivido todo este tema de la cuarentena, de estar quieto, de dejar un poco la actividad? y viví un poco bajonado porque no podía hacer deporte porque no podía salir con mi familia, no podía hacer deporte no podía hacer una actividad física y gracias a ahora, gracias a Dios puedo hacer mi deporte, una actividad física y todo eso 2019 te encontró viviendo en Buenos Aires, estando en el Senar contame un poco cómo fue esa experiencia yo estaba viviendo en el Senar yo estaba entrenando allá todos los días entrenaba, jugué diferentes torneos, jugué dos torneos y fue muy linda la experiencia porque pude llegar a la final individual después jugué la final de Doves, que salí campeón y nada, fue muy linda la experiencia y gracias a Dios pude lograr lo que quería bueno, ahora despacito, ¿no? porque retomar la parte física replantear los objetivos, ver cuándo empieza todo, ¿no? sí, vamos despacito, estamos entrenando despacito con el profe para volver al mismo y vamos a ver cómo cuando vuelve todo y espero que sea pronto porque ya me quiero ir ya quiero entrenar, quiero jugar diferentes torneos y bueno, estamos viendo qué onda vivir en Buenos Aires ha sido también otra experiencia nueva moverte en otro ritmo de vida, ¿no? sí, sí, en Buenos Aires, vivir en Buenos Aires es otra vida te cambia la vida totalmente, no es la misma vida que acá te cambia totalmente la vida sí, fue linda la experiencia estar en el Senar, estar con gente de otros niveles con otros deportistas nacionales y sentirme, sentirme que soy parte de esa familia es muy lindo porque habías, habías sido incluido en el plan Estímulo 2019 creo que se llama, no sé si digo bien, ¿no? sí, sí, sí sí, todo eso y fue muy linda la experiencia y todo eso de ser parte de esa familia muy linda familia y bueno, gracias a Dios puedo la última ¿algún proyecto que tenías para este 2020 que todavía sigue vigente en materia deportiva o quedó todo trunco? no, no te puedo decir porque todavía no tengo un candidario para decirte, bueno, esto voy a hacer después viene esto, después viene lo otro no te puedo decir todavía pero lo único que te puedo decir que estoy entrenando para llegar a mi mejor nivel y poder jugar diferentes torneos que eso es lo que más quiero que pase todo esto y que sigas bien, un gusto verte gracias el fútbol los ocupa también en la parte final del programa para hacer referencia a Crucero del Norte el equipo misionero que participaba en el torneo federal A torneo que ha quedado trunco y que todavía no tiene en vista fecha de reinicio recordemos que Crucero del Norte venía participando en la zona 1 y no estaba al momento de suspenderse la actividad entre los 6 primeros que clasificaban a la próxima instancia para jugar por el ascenso al torneo de la B nacional Dardo Romero es el responsable deportivo de la institución y nos cuenta detalles de cómo está hoy Crucero del Norte en el marco de esta cuarentena Nadie lo esperaba y día a día es tan cambiante y nosotros día a día tanto en lo personal como en lo grupal tenemos que ir adaptando entonces la verdad que es algo por ahí un poco complejo ¿Cómo está el club? ¿Cómo está el Crucero del Norte? Bueno, el club hoy por hoy está cerrado porque así lo decidimos nosotros y porque la mayoría de los clubes han estado cerrados durante todo este tiempo de la pandemia la idea es una vez que AFA y el Consejo Federal nos autoricen a iniciar las actividades nosotros iniciaremos siempre y cuando en los torneos nacionales y en lo que sea Liga Posadeña también y temas inferiores infantiles la idea es empezar una vez que empiecen las clases a nivel provincial ¿Y el contacto con los que formaban parte del plantel del torneo que se estaba jugando ¿Cómo va? Sí, sí, sigo teniendo contacto con algunos no con todos siempre hablamos charlamos el que por ahí más en contacto está con ellos es el profe Polo porque es el que le pasa por ahí la planificación semanal o cada 15 días así que pero sí, charlamos y bueno más allá de que por ahí el contrato de ellos finaliza ahora el 30 de junio nosotros tenemos una buena relación con la mayoría de los jugadores que en los cuales tengo contacto ¿No? Esa situación de que todo pasa por Buenos Aires y en el tema del fútbol las decisiones también me hablabas de que hubo una reunión que dejó mucho que desear en AFA ¿Es así? Sí, sí ayer justamente hubo una reunión entre presidente ¿No? de la Superliga y ya hubo algunos problemas todo se debe a todo lo relacionado ¿No? con el inicio del torneo con el tema económico que también es muy importante porque los clubes la verdad de primera división están sintiendo el golpe económico imagínense nosotros acá en Federal A y el interior también todos estamos sufriendo entonces yo creo que en un momento así tan difícil hay que todos tienen que por ahí ceder un poco y tratar de que esto se inicie lo antes posible para que empiece a rodarnos la pelota ¿No? crucero lo puede seguir jugando por lo menos en esto teórico que uno maneja hoy ¿No? Sí, sí Gerardo por ahí que bueno el presidente es el que por ahí está más en contacto con Pablo Tobillino que es el presidente del Consejo Federal y por lo que nosotros venimos hablando la idea es que cuando se reinicie el torneo participen los 15 equipos de nuestra zona y obviamente los 15 equipos de la otra zona la idea es que se termine clasificando o no en la cancha así que eso la verdad que es es un punto importante si se tienen claro de que este año no va a haber descenso y el próximo torneo iría desde enero del 2021 a diciembre del 2021 Tenía notado allí una pregunta que decía es un año perdido pero me contabas algo fuera de micrófono como que en crucero está todo acomodado en lo que tiene que ver con el trato con los jugadores y todo esto Sí, sí la verdad que sí dentro de de todo lo malo de lo que pasó con el virus y con la pandemia la verdad que dentro de todo a nosotros nos sirvió bastante porque hemos podido por ahí acomodar un poco desde lo económico y desde lo organizativo el club y bueno ojalá que cuando se reinicie este torneo podamos decir que bueno que empezamos con una buena base y podamos tratar de aspirar por ahí por cosas importantes En el medio de todo este lío me llegó una versión de que hubo un pedido de derecho de formación por un jugador que me decías que es de apellido Gancedo contá un poco Sí, sí un equipo de España en realidad es un grupo de abogados que reclama el derecho de formación por el jugador Mariano Gancedo que estuvo acá en el año 2019 él llegó en enero llegó como refuerzo para el 2019 y estuvo hasta mayo del 2019 que fue cuando finalizó el torneo una vez que finaliza el torneo nosotros le rescindimos el contrato y el chico quedó jugador libre por eso por ahí es poco entendible este reclamo del club este de España que nos reclama el derecho de formación porque en ningún momento hubo ni una compra ni una venta del jugador y por lo que yo sé y lo que tengo entendido el chico fue formado en Boca Bueno Dardo la última hay que ir paso a paso no hay ansiedad hay ganas de ver fútbol hay ganas de seguir trabajando en esto pero obviamente hay que ir muy despacio Sí, sí obviamente que sí hay que ser sobre todo nosotros que estamos por ahí en la parte dirigencial y en la parte organizativa tenemos que ser por ahí lo que más paciente y pensante tenemos que ser en estos momentos que son por ahí tan difíciles yo sé le entiendo a todos tanto a los jugadores todo lo que rodea un club de fútbol o un partido de fútbol que todos quieren que empiece pero bueno nosotros tenemos que tratar de estar a la altura y como te dije ser pacientes y pensantes a la hora de arrancar todo esto Gracias Dardo por tu tiempo No, gracias a ustedes y saludos a todos Punto final aquí termina el programa de hoy agradeciendo como siempre a ustedes que están allí detrás del televisor y además agradecer a nuestros auspiciantes siempre lo hacemos en esta etapa complicada de la parte económica están acompañándonos y eso es positivo para que podamos siempre poder cumplir con todas estas recorridas El abrazo enorme y nos encontramos para hablar de mucho más deporte la próxima semana Auspiciaron en el programa de hoy la Municipalidad de Posadas Dirección Provincial de Vialidad Unión Trambiarios Automotor Misiones Uniformes Ícaro Centro de Empleados de Comercio de Posadas Sindicato de Obreros y Empleados del Correos y Telecomunicaciones de Posadas Sindicato de Panaderos de la Provincia de Misiones Estamos en una calle en esta etapa del amor que están mis sueños de tu amor que no exige nada solo quiero ser tu dueño y mi amor es tu dueño